Muy resumidamente, la magnetoterapia es una terapia para tratar principalmente problemas que tienen que ver con los dolores, más que nada consultan a mí. Y la idea de hacer este taller, yo sé muchos años que he ido a este taller y la idea siempre surgió de que las personas tengan como un botiquín en su casa para poder recurrir en cualquier momento, para poder hacerse este tipo de terapias que es muy fácil y muy económica. Y siempre se trata, la magnetoterapia trata de armonizar lo que es todo nuestro campo electromagnético. O sea, siento un dolor, no se focaliza en ese lugar puntual, sino que es algo más integral lo que se hace. No, no precisamente. Cuando hay un dolor es porque generalmente en esa zona hay una desarmonización. Por ejemplo, la energía en nuestro cuerpo tiene que fluir libremente. Y ese es el principio de todas las terapias. Cuando yo hago Reiki, por ejemplo, lo que trato es que esa energía, esa armonización, lograrla a través de un movimiento energético que produzco a través de las manos. Cuando hago acupuntura lo hago a través de las agujitas que trabajan de antena, moviendo esa energía. Y con los imanes, bueno, se usan para este fin. Pero el principio es siempre el mismo. Entonces, perdón, yo tengo un dolor en la zona de las cervicales. Ahí tengo energía que está estancada. Entonces necesito poner en marcha ese flujo de energía que se transforme en algo natural y con eso se disipan los dolores, por ejemplo. Lo mismo puede ser por un problema en algún órgano, no sé, si tengo un problema en el hígado, tengo un problema en cualquier lugar. Esa energía que se tiene que poner en movimiento. Y para eso se utiliza en este caso el campo magnético que se produce entre los imanes. Eso lo iba a consultar. Para magnetoterapia el elemento utilizado son imanes. Son imanes. Son imanes. Imanes de ferrite, como todos sabemos, los imanes tienen dos polos, según cómo se ponen. Se atraen o se rechazan. Y bueno, eso es en función de cómo trabajan en el cuerpo. Y bueno, después hay un polo que es para bajar, digo yo, para neutralizar ciertas cosas. Hay otro que es para acelerar y bueno, todas esas cosas vamos a ver en el taller y vamos a ver cómo hacer los diferentes protocolos para cuando traemos problemas de espaldas, lumbares, problemas digestivos, distintas problemáticas. La idea del taller es brindar herramientas a las personas que lo realicen para que puedan ellas solas realizar este tipo de terapias en sus casas. O la idea es que quienes acudan puedan realizarse allí la magnetoterapia con usted, con los diferentes imanes y sacarse allí las dudas respecto de sus propios dolores. La idea es que cada uno se lleve una herramienta para trabajar como cualquier taller que se hace. Siempre de cada taller nos llevamos una herramienta y después depende de cada uno usarlo o no. Pero acá es, como te decía al principio, esto es tener un botiquín en la casa con algunos imanes y bueno, recurrir a ellos y aplicárselo. Esto apunta a que cada uno se lo pueda aplicar solo o a su familia. Los imanes son algo que tengo en claro cuando hago los imanes, que los imanes nunca te van a hacer mal. Nunca te van a hacer mal. Por ahí, si ponés un poco de más, te podés sentir un poco más cansado, pero no son agresivos. No, no son agresivos para nada. Ni van a profundizar un problema. Los imanes son para cualquier persona. Yo, ahora que te vi a vos, no los recomiendo para embarazadas. Aunque cuando yo hice mis prácticas, mi preparación, me dijeron que no había problema. Yo por precaución no lo hago. Porque si hay algún problema, después le van a echar la culpa a los imanes. Claro. Pero se puede colocar hasta embarazados. Lo único que no se puede colocar es a personas que tienen marcapasos o personas que se han hecho quimioterapia en el último tiempo, en el último año. Esas personas no pueden usar un imanes. Pero el resto, cualquier tipo de prótesis, placa, cualquier cosa, no hay ningún problema. Ningún problema. Así que es muy amplio y también tiene mucho... Los talleres que hizo, trabajé mucho con gente que hace otras terapias, por ejemplo, masajes. ¿Por qué? Porque hacen un protocolo superior de la cintura para arriba y empiezan a trabajar, por ejemplo, en las piernas. Y mientras trabajan en las piernas, ya el cuerpo se va soltando arriba, se va aflojando. Entonces después cuando pasan a la parte superior, ya trabajan en forma distinta. Entonces es un muy buen complemento. Aparte a la gente les es muy agradable los imanes. Colocar los imanes es muy agradable y enseguida se siente cuando uno está relajado, en camilla. Bueno, mucha gente se ha hecho reiki, por ejemplo, y el reiki es muy agradable. Bueno, se colocan varios imanes en el cuerpo y la sensación de relajación y de plenitud es notable. ¿Notó en estos últimos años un aumento de la cantidad de gente predispuesta a realizarse este tipo de terapias alternativas? Sí, muchísimo. ¿Ha crecido en un medio de personas? Muchísimo, muchísimo. Además esto se difunde, bueno, como todo, en el boca a boca. El que yo fui me hizo bien. Mucha gente yo le he hecho esto alguna vez, dos o tres veces y no la vi nunca más. Y por ahí la encuentran en la calle y me dicen, no, ¿sabes? Lo bien que me hicieron los imanes por esto, por esto. Y yo me sorprendo porque pensé que no habían ido más porque no había tenido ningún efecto. Pero no, es mucha la gente que se acerca, son muchos los hombres ahora también que se están acercando, cosa que antes no era así. Era porque a cada diez mujeres había un hombre, pero ahora cada vez más se interesan. Ya te digo, porque en muchos casos, en muchos casos se ven los resultados. Muy bien. ¿Cuándo va a ser este taller? Este taller está programado para no hacerlo tan pesado, lo programamos una vez por mes, durante los meses de marzo. Empezamos el 14 de marzo, el primer módulo. El 14 de marzo. Sábado, el 14 de marzo. Después hay otro en... 18 de abril. 18 de abril y terminamos el... 16 de mayo. 16 de mayo. Gracias por la ayuda. También vamos a dar un pequeño set de imanes con la inscripción para ya poder trabajar durante el taller. El taller es eminentemente práctico, no hay mucha teoría. Seguida vamos a trabajar con los imanes, vamos a tener unas colchonetas, vamos a ser parejas para poder colocarnos imanes. Y bueno, ir probando es perder también, es perder el miedo, empezar a tomar confianza con los imanes y bueno, y trabajar. Los talleres tienen una duración de desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, esos tres sábados que dijimos. Y los costos son... Cada taller tiene un costo de 2.500 pesos. Y ya te digo, con la inclusión del set de imanes está ahí incluido. Y que si bien es mínimo, pero después el que quiere más imanes va a poder comprar. Y si los pagan los tres juntos, el costo total es de 6.000 pesos. Bien. Porque realmente yo creo que es una herramienta muy útil y después yo tengo personas, familias que he trabajado con los chicos. Y los chicos le agarran una confianza a los imanes. Y las madres me han dicho, les duele algo y me piden que le pongan los imanes. O sea, porque es algo natural, digamos, como trabaja. Entonces por eso me parece que es tan importante que alguien en la casa sepa utilizarlos para aplicarlos para cualquier cosa. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Rubén. Echa la invitación entonces para todos los sancarlinos que quieran participar a partir del mes de marzo el primer módulo. Sí, yo quería agradecer, bueno, nosotros vamos a trabajar en el espacio vital y quería agradecerle a la profesora Sonia que ahí está con su espacio de yoga. Y también quería invitar porque ella amablemente nos abrió las puertas. Semanalmente hemos agregado algunas actividades y, por ejemplo, los días martes a las ocho y media de la noche hacemos siempre un espacio de meditación. Cosa que, bueno, lo hicimos durante todo enero y realmente concurrió mucha gente y estuvo muy lindo. Y después también ella nos abrió la posibilidad para los días miércoles, hacer los miércoles a la mañana, a partir de las siete y media de la mañana, hacemos una caminata también en el parque vamos a hacer con alguna respiración y algún ejercicio básico. Y también a mí siempre me gusta trabajar la parte espiritual, la parte de meditación, así que, bueno, vamos a estar haciendo eso y también los quería invitar que todos estén en conocimiento.